Bienvenidos al sistema informativo del gobierno, compartiendo con los niños del Centro de Desarrollo Integral El Guadual en el municipio de Villarrique en el departamento del Cauca, el presidente de la república Juan Manuel Santos celebró los cuatro años del programa de cero a siempre, la política social del gobierno nacional para el desarrollo de la primera infancia que atiende a un millón de pequeños entre cero y cinco años en 85 centros en todo el país. El mandatario agradeció a su esposa, la señora María Clemencia Rodríguez de Santos, por su entrega y compromiso con la niñez y señaló que este programa es considerado como ejemplo en otros países del mundo. Si estos niños salen bien preparados de su primera infancia y entran al colegio, ahí estamos construyendo equidad, aquí es donde se comienza a equiparar las oportunidades de los niños, que un niño de un estrato alto y un niño de un estrato bajo tengan el mismo cuidado y tengan las mismas oportunidades, eso es equidad. Nuestra propuesta es que otro millón de niños en los próximos cuatro años puedan tener el cuidado que están teniendo estos niños aquí en Villarrica. En Cali, el jefe de Estado asistió a la inauguración de un centro de diseño tecnológico industrial del SENA y en Bogotá asistió a la instalación de la macrorrueda de negocios número 55 de ProColombia, en la que aseguró que inversionistas extranjeros han volcado su interés en Colombia, gracias a los esfuerzos del gobierno nacional por lograr una economía sólida. Para conocer más detalles sobre esta y otras noticias del gobierno nacional, los invitamos a que ingresen a nuestra página web www.presidencia.gov.co y los esperamos en la próxima emisión del Sistema Informativo del Gobierno.